que pedo racita mi nombre es tango padre y sean bienvenidos a otro vídeo tutorial de car parking multiplayer esta vez les vengo a enseñar cómo hacer las famosas llantas de colores que se han hecho muy virales estos últimos días quiero visitas sin cada madre bueno comencemos con el tutorial lo primero que harán será ir al link que les dejaré en la descripción lo abren y los llevará a este tick tock donde tendrán que en los comentarios estará el código lo copian pero ojo lo tienen que pegar como si fueran a comentar para borrar el texto extra que tick tock agrega cuando copias un texto de los comentarios cuando ya hayan borrado el texto extra y tengan solo el código lo vuelven a copiar y ahora si se van al juego una vez estén en el juego tocarán donde dice garaje luego donde dice ubicado después donde dice exterior ya en el menú de pinturas y viniles nos vamos hasta donde dice bills y donde viene la opción para escribir texto sobre las llantas y pegan el código que deben tener recién copiado pueden hacerlo desde la opción de pinta papeles si su teclado tiene la opción o bien solo dejar pulsado en la barra de texto hasta que les salga el botón de pegar y lo pegan como ven ya quedaron las llantas ahora solo se aseguran que en la ventana de los colores esté en la opción correcta para que no vayan a mover otro color del coche recuerden que arriba tiene que decir bills y abajo debe de decir text ya que se aseguraron que están en la configuración correcta ahora si cambian elegirán el color de su preferencia y listo ya tendrán las famosas llantas de color para que las presuman en las salas públicas xd la verdad es genial que esta clase de trucos no requieran de aplicaciones externas y esas default del juego ya que la verdad se ve bien dependiendo en qué carro la usen y el diseño claro está bueno eso fue todo por el vídeo del día de hoy mis redes sociales se las dejo en la descripción así como nuestro grupo de telegram por si se quieren unir xd bueno yo soy taco padre y nos vemos en el próximo vídeo bueno se lo lavan carita feliz bye chau